Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy, miércoles 13 de julio. Vamos en este vídeo a haceros una actualización de esa probable tormenta tropical Estel que para este fin de semana todo indica que se puede formar en la zona del suroeste de las costas de México y que por lo tanto podría afectar a toda esa zona del Pacífico Mexicano y ya veremos a ver si también algunas áreas de América Central, aunque todo indica que de momento parece que América Central se podría librar de la influencia de este nuevo probable ciclón tropical. El área en cuestión que ahora mismo como sabéis el Centro Nacional de Huracanes está bajo seguimiento, bueno pues es toda esta zona que aunque ahora mismo todavía como estáis observando en estas últimas imágenes del canal visible de las últimas dos horas vemos que en realidad ahora mismo no hay prácticamente ningún tipo de organización en todas estas nubes que vemos aquí que se forman de convección pero eso no significa que de ninguna manera esto no vaya a ser ahora mismo posible que se vaya a formar un ciclón tropical. De hecho como veis aquí ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes ya le da un 80% de probabilidades que para este fin de semana se pueda formar una depresión tropical en esta zona, observar claramente cómo nos pinta esa área muy paralela a las costas del suroeste de México y luego por otra parte quisiera mostraros también cómo ya el modelo de conjuntos europeo que recordad este es un modelo muy fiable para las trayectorias, no tanto para las intensidades. De hecho el Centro Nacional de Huracanes lo usa principalmente para trayectorias y en los últimos huracanes que hemos estado viendo, Darby y todos estos que hemos estado siguiendo en los últimos días, el modelo de conjuntos europeos ha sido uno de los que más fieles han seguido exactamente las trayectorias de estos ciclos. Y bueno pues fijaros que este modelo nos indica prácticamente que ya hay un 100% de probabilidad de que esta sea la zona por la que va a transitar esta perturbación y que por lo tanto se va a dirigir en paralelo como estáis viendo aquí a las costas de México. Luego ya sin embargo en esta área que veis aquí en esta otra área, aquí ya sin embargo las probabilidades veis que están en azul, las probabilidades ya varían. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que claro el modelo todavía no tiene total seguridad exactamente de que esta perturbación una vez que se forme, si va a ir más hacia el norte, hacia las costas de Baja California Sur o si por el contrario se inclina más hacia la zona del Pacífico más hacia el interior. Pero tener en cuenta que siguiendo ahora mismo lo que nosotros estamos viendo es que ya podríamos hacer perfectamente el cono. Daros cuenta que el cono podría ser algo parecido a esto que yo os estoy dibujando ahora mismo. Es decir, este sería más o menos el cono que nos está dibujando el modelo europeo y la trayectoria más probable sería una trayectoria paralela a las costas de México para luego después desviarse poco a poco hacia el interior del Océano Pacífico. Así que más o menos este sería el cono que ya podríamos dibujar. Otra cosa es la intensidad pero de eso vamos a hablaros ahora también. Así que por lo tanto tener muy en cuenta esta trayectoria que ahora mismo os estoy mostrando porque todo podría indicar claramente que esta sería muy probablemente la trayectoria que pudiera seguir esta posible tormenta tropical Estel y os digo que sería tormenta tropical porque vais a ver ahora que todos los modelos prácticamente todos le dan como tormenta tropical. Algunos le dan como huracán de categoría 1. Esto por supuesto es mucho más incierto y hay que tomárselo con mucha más cautela. Y luego por otra parte ya prácticamente todos los modelos hablan de la formación de este ciclón. No solamente los que tenemos en Windy sino el canadiense, el británico, es decir prácticamente todos. Para verlo más detenidamente mirad nos vamos a ir ahora a Windy. Vamos a poner exactamente cuál es la acumulación de viento que se espera según el modelo europeo para los próximos 10 días. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Mirad, esto es lo que nos dice ahora mismo es que probablemente hasta el sábado hasta el sábado no sería cuando se formase esta tormenta tropical Estel y luego después, como veis aquí, se dirigiría, como dice el modelo, hacia, ahí lo veis, el interior del Pacífico rozando, no rozando, sí, rozando los vientos de tormenta tropical las costas, como veis aquí, pues de Michoacán, de Jalisco, etc. Si ahora os pongo el modelo GFS, veis que indica más o menos exactamente una trayectoria muy parecida solo que aquí nos indica que podría transformarse incluso en huracán de categoría 1. Y si os pongo ahora el modelo ICON, que es la última actualización más reciente que tenemos, esta es la más reciente de todas, fijaros como este le da un poquito antes la formación de la tormenta tropical, lo pone también en paralelo a las costas de México y nos dice que podría ser un huracán de categoría 1 acercándose incluso a la categoría 2. Eso es lo que nos indica por los colores que tenemos aquí reflejados, que como veis son colores que indican ya los 150 km por hora. Luego, por lo tanto, veis que los modelos todos más o menos se ponen de acuerdo en una trayectoria paralela a las costas de México. Si observamos ahora y nos vamos por días, fijaros que si yo ahora pongo rachas de viento y pongo, por ejemplo, para saber exactamente cuándo se podría formar este ciclón, aquí veis que el modelo ICON me indica que, bueno, que ya para el sábado, ya para el sábado sería una tormenta tropical, eso es lo que me indica. Si pongo el modelo GCS, también me lo indica pero con menos probabilidades. Y si pongo el modelo europeo, pues también me lo indica con menos probabilidades. O sea que el modelo ICON es el que le da más probabilidades de que para el sábado podría ser ya una tormenta tropical. Los otros modelos podrían ser a lo mejor para el domingo, cuando realmente se podría formar esa tormenta tropical en la zona, como estáis viendo, paralelo a las costas, pues de Michoacán, Colima y Jalisco. Y como veis, muy cerca de esas poblaciones. Pero todo indica ahora mismo que sería sin entrar, sin entrar en las costas de México ni tampoco en Baja California Sur. Y si ahora os pongo otros modelos, para que veáis que no solamente es el modelo ICON, en los que siempre usamos, sino que estamos siempre pendientes de otros modelos. Si yo os pongo por ejemplo aquí el modelo canadiense, pues aquí veis que el modelo canadiense exactamente nos indica más o menos lo mismo. Intensidad de tormenta tropical y muy cerca de las costas de México. Si os pongo el modelo británico, pues aquí lo veis, el modelo británico estaría también, en este caso con menor intensidad, lo refleja el modelo británico, pero también muy cerca de las costas, como veis, del Pacífico, bien de, en este caso, de Baja California Sur y pasaría también, por supuesto, muy cerca de la zona de Jalisco o de Colima. Así que más o menos, como veis, todo indica, todo indica que para este fin de semana probablemente tendríamos una perturbación con una trayectoria muy parecida a la que estáis viendo ahora, que para el sábado o el domingo se podría incluso transformar, organizarse ya en un ciclón tropical y que podría ser, en este caso, este, que con el paso de los días podría intensificarse más, a lo mejor, hasta Huracán de categoría 1, pero ahora mismo los indicios es que estaría alejándose de las costas de México poco a poco, después de que ya del fin de semana pasáramos a la otra semana y entonces sería cuando se intensificase y cuando se alejase de las costas de México. Bueno, pues esto es lo que queríamos deciros hoy con este vídeo. Espero que, por supuesto, os sirva de ayuda. Todavía, por supuesto, es un pronóstico, como veis, para el final de la semana y que todavía, pues tenemos que esperar a ver si el Centro Nacional de Huracanes ya considera que se forme una INVES, ya sabéis, para que luego después los modelos que son propios del seguimiento de Huracanes, pues entonces se pongan a actuar y ya nos digan más o menos cuáles son sus previsiones, aunque como veis ya hay bastante coincidencia en lo que los modelos empiezan a indicarnos. Gracias por seguirnos y, como siempre, un saludo a todos y gracias por vuestros comentarios y nos vemos en próximos vídeos.